Cristiano Ronaldo Penal, penal Y desde el punto penal Mario Locasión para darle ventaja a su equipo Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar A ver quien lo patea Cristiano demostrando su calidad desde los 12 pasos Sin problemas para llegar a esa pelota Y el árbitro está pitando otro penal en contra de este equipo ¿Penal? Penal, el árbitro lo ha decretado, es penal Qué error tan grave por parte de la defensa Encima que vienen perdiendo, le regalan un penal ¡Gol! Logra surse después del penal Todos atacando Se quede la bocha en pies del rival ¿Se acercarán al rival? ¡Gol! Impresionante Yo creo que lo pueden empatar Mario Yo tampoco tengo dudas Fernando Este equipo ha salido Chiellini Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar Matuidi El cruce que ya está esperando Cristiano ¡Gol! 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 Una tarde inspirada de fútbol Colazos para todos los gustos Hat-trick Balón para el Museo de Casa Se mueve todavía el travesaño Mario Se mueven las tribunas del festejo por el gol Sí, a veces el travesaño es tu enemigo Pero esta vez fue él Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Llegó la bocha al área y la rechazan Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Ahí se viene la transición a toda velocidad La tiene y está Un hermoso pase de la joya de Dybala Buen balón que metieron Buen disparo ¡Gol! ¡Vanzukic! Se queda la bocha en pies del rival ¿Se acercarán al rival? ¡Gol! ¡Impresionante! Yo creo que lo pueden empatar Mario Yo tampoco tengo dudas Fernando Este equipo ha salido con todo A ver si consiguen el partido El cruce que ya está esperando Cristiano ¡Gol! ¡Gol! Una tarde inspirada de fútbol Colazos para todos los gustos Hat-trick Balón para el Museo de Casa ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.